Uphold va a inyectar entre 10 y 15 millones de dólares en el mercado del token de XRP. Vamos a ver en este nuevo vídeo, bueno, ya hemos comentado la asociación entre el intercambio estadounidense con Ripple para facilitar los pagos transfronterizos dentro del ODL y como habíamos visto no se van a utilizar fondos propios de los clientes, entonces tendrán que comprar tokens de XRP para poder realizar esos pagos transfronterizos. Fijaros que aquí tenemos la noticia en la cual se nos dice que informes esperan que se compren entre 10 y 15 millones de dólares en tokens de XRP, quiere decir que se va a inyectar dentro de la capitalización de mercado de XRP entre 10 y 15 millones. Esto solamente para comenzar, ¿de acuerdo? Daros cuenta de que esta asociación no lleva prácticamente ni una semana y tenemos un dato por lo menos positivo, ¿no? De que se va a inyectar entre 10 y 15 millones, que no es una cantidad abrumadora, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que se van a comprar entre 20 millones y 30 millones de tokens de XRP. Al tipo de cambio actual que estamos en los 55 centavos, aproximadamente entre 20 y 30 millones de tokens de XRP. Todo dependiendo, lógicamente, del volumen de transacciones que va a tener dentro del ODL, cuánto se va a necesitar el servicio, en este caso de Uphold, para poder realizar esos pagos transfronterizos en el ODL. Fijaros, dice, el intercambio de criptomonedas anuncia que comprarán XRP en los mercados públicos. Esto es lo que hemos visto hace un par de días, cuando ya se anunció de forma oficial la asociación entre Ripple y Uphold, pues después habían dicho que no habrán utilizado los fondos de los clientes para transacciones de pagos de Ripple dentro del ODL. Repito, ODL es On Demand Liquidity, que utiliza el token de XRP como moneda puente para realizar esos pagos transfronterizos. Ahora mismo se llama Ripple Payments, ya no se llama ODL. Y no dice, no dice, la medida que tiene como objetivo evitar el uso de fondos de los clientes para las transacciones de Ripple Payments, ¿vale? Pues esto para que el intercambio también tenga esa seguridad y al mismo tiempo tener la solvencia en el caso de que haya una liquidez y que la gente quiera vender, pues que puedan liquidar a esas transacciones de venta, en este caso dentro del intercambio de Uphold. Me parece correcto, me parece bien que no utilice los fondos de los clientes. Por ejemplo, lo que pasó con FTX hace tiempo, colapsó porque estaban utilizando los fondos de los clientes y lo estaban haciendo por la puerta de atrás, lo estaban haciendo mal. Entonces, claro, aquí con esta declaración también evitamos problemas que pueden ocurrir como ya pasó en el pasado y ya sabéis que si eso ocurre, esperemos que no, que no pase con ningún intercambio nuevo, pues podría dejar el mercado en general tocado. Entonces, repetimos, entre 10 y 15 millones de dólares se van a inyectar dentro de la capitalización de mercado, pero como os decía antes, esto es el inicio. Acabamos de asociarnos con ellos. Si ellos ven que hay bastante volumen, que lo va a ver seguramente, ya después de finalizar la demanda, porque, repito, este intercambio está en Estados Unidos, el ODL dentro de Estados Unidos no se ofrece por el problema legal que tenemos ahora mismo, sobre todo con esas ventas dentro del ODL, que es lo que nos falta, las ventas institucionales. Pero una vez que se finalice, esa demanda se podrá utilizar también en los Estados Unidos y allá, pues los bancos estadounidenses, cualquier otro banco podrá trabajar con Ripple y con el token de XRP, potenciando, pues, el volumen de transacciones dentro del XRP, dentro del, perdón, del ODL, del token de XRP. Así que, bueno, pues esto es una buena noticia. Nuevamente tenemos buenas noticias. Lo típico es siempre, la gente dice, no, es que el precio no sube a pesar de que estamos teniendo buenas noticias. Es normal, chicos, es normal, todavía no tenemos las vías libres, nos falta aún, nos falta un problema legal que aún no está resuelto y estamos en las fases finales, aunque se pueden prolongar, todo dependiendo si hay un acuerdo o no entre XRP, Ripple y la SEC, ¿no? O sea, ese es el problema que es el que nos retiene siempre. Ya cuando se termine veremos a ver si el precio acaba cumpliendo con las expectativas, pero, vamos, yo por lo menos estimo que sí, viendo lo que había pasado en el mes de julio solo con el fallo parcial, ¿no?, que habíamos aumentado hacia el dólar aproximadamente. O sea, que daros cuenta de que esto es cuestión de tiempo, ver cómo el precio tendría que empezar su camino de recuperación. Así que, bueno, pues, lo dije esta mañana, iba a investigar por la cantidad que van a inyectar, pues, entre 10 y 15 millones de dólares en tokens de XRP. También habíamos visto esta mañana que estaban insinuando ya de hace un par de años, año, año, año y medio, dos, el precio del token de XRP, los mil dólares, porque contestaba en comentarios de clientes diciendo, oye, pues, ¿qué vas a hacer si llega al valor de mil dólares? ¿Qué harías con tus XRP? Parece ser que estaban insinuando, pues, ese precio. Podemos alcanzar ese precio, lógicamente se puede alcanzar. Lo único, pues, podríamos tardar bastante tiempo en reclamar ese valor, pero no es algo que sea imposible, ¿de acuerdo? Y repito, la capitalización de mercado es muy importante, pero no lo es todo, ¿de acuerdo? Porque un token puede ser más valioso, o sea, tener la misma capitalización de mercado que otro, y ser más valioso que otro, ¿por qué? Todo también dependiendo del suministro circulante, ¿de acuerdo? Si estamos retirando tokens de la circulación, da igual, podemos tener la misma capitalización de mercado que Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Pero si somos mucho más escaso que Bitcoin, lo vamos a superar de precio, porque somos más exclusivos. De ahí la importancia también de las quemas. Repito, la capitalización de mercado es muy, muy importante, pero no lo es todo, también dependiendo del suministro circulante que tengamos. ¿De qué nos sirve tener la misma capitalización de mercado de Bitcoin si tenemos, pues, por 100 su suministro circulante? Pues de nada, porque no vas a tener el mismo valor que Bitcoin al tener bastante más cantidad de circulación, no eres exclusivo, te va a costar revalorizarte, entonces XRP lo que tendría que intentar es darle mayor utilidad, que ya tiene bastante utilidad, pero más aún potenciando los productos de Ripple, utilizando el token de XRP. ¿Esto cómo se puede conseguir? Pues poco a poco, cuando tengamos la disputa finalizada y empecemos a trabajar de lleno con bancos y las instituciones financieras y a ver si podemos ver qué más para el token de XRP para que se pueda revalorizar, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.